increíble, que es una doctora que iba tuiteando todo lo que iba pasando dentro del sanatorio donde estaba Kari, y Kari, vos te encontraste en uno de esos tuits, ella se refería como la embarazada, ¿no? A vos, y iba contando tu avance. Me acuerdo de ella, Vanina, bueno, yo nunca la vi la cara en realidad, la primera vez que fue en esa nota, me acuerdo que me retó, porque yo apenas me dio el celular, me tuve que confiscar el celular, porque yo empecé a mandar mensajes, saludar a todo el mundo, porque dije, bueno, estoy viva, che, che. Empecé a mandar mensajes, me emocioné, y empezó a saltar los parámetros, y no, 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 vos estás, o sea, como, tranquila, tranquila, vamos paso a paso. Me confiscó, me confiscó durante dos días, dijo, dos días sin celular, bueno, bueno. Y cuando leíste todas las cosas que ella había ido poniendo, ¿qué te pasaba? Porque ella tuiteaba en los momentos en los que vos estabas súper complicada, ¿no? Yo lo leí, bueno, después, cuando lo veía, y yo siento, no sé, me da como difícil pensar que esa fue yo. Claro, claro, es como si hubiera sido, bueno, vos tenés un compañero que es tu compañero de vida, y más supongo después de esta experiencia, los debe haber unido de una manera muy profunda para siempre. Hay que pensar. Bueno, Dominic te manda esto. ¡Ay! Hola, muy bien, hola a todos, un mensajito para decirte que estoy muy feliz que estés ahí con todo el equipo. Sé que lo disfrutás un montón, y que es un paso más en la Vuelta a la Vida normal. Así que mucha alegría, te amo mucho, y les mando un abrazo a todos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Qué lindo! ¿Viste la canción que yo soñé? Esta es la que vos contaste, porque es graciosa la anécdota de esta canción. Yo la soñé, esta canción, cuando él falleció, cuando yo me quedé viuda. Esta canción sonaba todo el tiempo, y cuando me desperté, él me dijo que la primera vez que me vino a visitar, no sabía qué hacer, porque nadie sabe qué hacer. Él dijo, bueno, lo voy a cantar, y me cantó esta canción. Y ahí soñaste que se moría él. Yo la soñé. Ahora, Cari, ¿viste que cuando pasan estas cosas en la vida, uno aprende, no? Dice, bueno, esto me enseñó algo. Sentís que aprendiste algo, que ahora vivís la vida de otra manera, que te dejó algo distinto. O sea, yo creo que uno aprecia más lo esencial. O sea, yo suelo trabajar muchísimo, 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 y por ahí no estoy tanto tiempo, o por ahí me gusta mucho juntarme con gente, y no tanto entre nosotros. Y hoy en día, al revés, es como que me agarro eso. O sea, si tengo un tiempito, bueno, quedemos los cinco. Vivís como mucho más importante. Bueno, él tampoco es importante, pero es como... Contame eso, porque me intriga, lo habías contado un poco, pero desarrollámelo más. Él te cantaba, vos no sabías que él te estaba cantando. Vos escuchabas en tu sueño, esta canción, en francés. Yo estaba, la escena es, o sea, él falleció por un accidente, me comunicaron, y toda esa situación de morgue, o sea, toda esa, soñé todo completo. Con esta música como de fondo, como si alguien lo hubiera musicalizado. Hay que tener en cuenta que, obviamente, vos estabas en coma, pero en coma inducido. O sea, son las drogas las que van durmiendo a la persona. Esas drogas hay momentos en que no están del todo, entonces van como despertando. Es posible que vos la canción la hayas escuchado en serio. Sí, bueno, él cantaba y empezó a subir todos los parámetros, empezó a sonar todo. Claro. Y entró la enferma y dice, ¿qué hiciste? Nada, le cantaste y seguro que te doyó. Él estaba cantando esta canción. Sí, esta canción. O sea, vos tomaste la canción que te estaba cantando y la metiste en el sueño. Y después, en la vida, estaba reaccionando y la enferma dijo, no cantes más. Vos acá prohibió cantar. En realidad, lo que no sabía la enfermera era qué pasaba. ¿Canta bien o canta mal? No, canta barba. Yo lo iba a cantar por la voz y todo. No, 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 pero en realidad lo que ha pasado es eso. Ella con esa canción le disparó un sueño feo. Los parámetros se le saltan por el sueño feo, no por la canción. No, también podía ser porque canta mal. No, no. Y no estaba pudiendo decirle. Igual, dejá, dejá, mi amor, no me cante. Claro, pero... Te quiero preguntar por los nenes, porque los nenes, si bien son chiquitos, pero comprenden todo. Ese es en serio, es. ¿Ese es él? Es él. A ver. Ese fue el primer día volviendo de la clínica de los chicos. Yo estaba internada. Todos mis embarazos son de internación. Y él me cantó esta canción. Lindo. Yo llorando porque venía sin los chicos. Claro. Está bien, me encanta. Claro, porque vos te embarazás y vas a pasar los nueve meses adentro de una terapia. Igual, por eso te había preguntado. Sí, no, los nenes, porque los nenes, si bien son chiquitos, comprenden, ¿no? Como le contaste. Los nenes lo entendieron muy bien, o sea, saben que la mamá está peleándola. Y lo más lindo es que ahora tiene otra actitud con el hospital. Antes tenía miedo. Y ahora dice, no, va, se recupera y vuelve sano. Claro. Entonces es una alegría. Cari, también hay algo, digamos, yo me quedé pensando, porque obviamente uno piensa en un montón de cosas. Y la verdad que en este país han muerto muchísimas personas de COVID. Entonces es importante decir que vos la peleaste, la luchaste y vos la podés contar. Sí. Pero que tampoco es culpable aquel que la pelea y no llega. Digo esto porque nosotros ensalzamos el hecho de que a Cari, digamos, le haya ido bien. Sí. Pero bueno, lamentablemente es un bicho y un virus horrible. Que no se comprende. Que no se comprende, que mata gente joven, gente grande, y que obviamente uno puede poner todo lo posible, pero que no siempre alcanza. Tu historia es una historia con final feliz y eso también a la gente le da.